El otro día voy caminando por la vereda del banco, hay un banco ahí cerca del banco francés, acá en la plaza 25. Una mujer estornuda y un hombre que va pasando por el lado le dice salud, y salta otro de atrás y le dice educación, y salta uno de más allá y le dice justicia, y salta el otro y le dice seguridad. Y agarraron, se pararon todos en la vereda y se pusieron a cantar el himno nacional argentino. Imaginate si no está politizada la sociedad. Como no soy presidente, puedo mirar desde afuera lo que están haciendo y opinar si está bien o mal, pero no sé si estoy acertado porque la opinión de si está bien o mal este ajuste brutal que se está encarando en la Argentina la dirá ese juez implacable que es el tiempo. Con el tiempo veremos si Argentina arranca, si despega económicamente, si se estabiliza, si se cierra definitivamente el déficit fiscal, déficit primario y déficit financiero. Y si finalmente también se generan de a poco en esa vuelta al consumo, en esa reactivación que está necesitando el país una vez que se estabilice la inflación, si ese consumo genera puestos de trabajo o mano de obra genuina que permita tomar cada vez a más personas en blanco, o sea con empleo de calidad, y ir eliminando la mano de obra desocupada. O el desocupado o el del plan social que prácticamente es un desocupado que tiene una asistencia del Estado, pero finalmente es desocupado al fin. No es que la asistencia social sea un empleo genuino, es un empleo inventado por el Estado para disimular su propia mediocridad. ¿Qué hizo el Estado? Vio que no había generación de fuentes de trabajo, vio que habían hecho percha a la economía, y entonces el populismo dijo, demos trabajo nosotros, ¿cómo? Y generate un plan social que contenga a la pobre gente que no tiene trabajo. Y tienen razón, después de haberse mandado la macana de fundir al país y de quebrarlo, tuvieron que hacer los planes sociales porque si no la gente estaría muerta o levantada socialmente, los hubiera colgado en la plaza pública. Aunque veo que el argentino tiene más paciencia de la que pensábamos que tenía. Insisto, es un plan de ajuste inédito en la Argentina, brutal, feroz, virulento, fuerte. Seguramente, deben haber otros países que han tenido ajustes más fuertes y más importantes y más virulentos. Lo que pasa es que llevamos décadas tratando de hacer lo menos posible y de ganar lo más posible. Digamos, décadas de confort, de una seguridad social que era sostenida a base de imprimir moneda, de imprimir billete y de devaluar el poder adquisitivo, devaluar la moneda y devaluar el poder adquisitivo, ir desgastando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Donde no todos estamos preparados para soportarlo y el soportar nunca es algo lindo. Cuando vos decís, estoy soportando el calor, pero me toca hacer cola acá porque tengo que hacer cola. Estoy soportando un peso terrible porque esta mochila que me traje la he cargado, pero tengo que llegar a la facultad con la mochila cargada. Soportar no es algo lindo o agradable, algo natural en el ser humano. Soportar es lo antinatural, es lo que no queremos. No soportamos el frío. Cuando éramos hombres de cavernas, prendíamos fuego para no morirnos de frío. Pero no lo aguantábamos y no soportábamos el calor, por eso las comunidades se armaban a las orillas de lagos o de ríos para bañarse en el agüita fresca por el calor. Y no soportamos tener hambre. Vamos y buscamos y en nuestros orígenes recolectábamos frutas, verduras, semillas, cazábamos animales, pescábamos en el río para comer, pero no nos aguantábamos el hambre, teníamos que comer. Así es que soportar el ajuste no es algo lindo, es algo antinatural, es una cuota de violencia que se anexa a nuestra vida y está todo el día haciéndonos como una incisión, como un pinchazo permanente. El soportar el ajuste es una cosa diaria, generando una angustia y una frustración. Y es lo que estoy viendo en las caras, en las calles, veo frustración y veo violencia. Frustración que luego se transforma en violencia porque de alguna manera la angustia se debe sacar para afuera y quien no entiende qué le está pasando pero se siente raro por dentro esa angustia y esa frustración, desemboca en un hecho violento. Hay una fuerte frustración por lo económico, que ya viene de la época de masa y se ha pronunciado ahora con el ajuste. Esto hay que decirlo porque se está viendo. Es el humor. Ustedes respiren el humor social, salgan a la calle y lo van a respirar, lo van a ver. Vos salís ahora a la calle y te das cuenta del clima de violencia que se está viviendo, producto de la frustración, del complejo y de la angustia que genera el ajuste que se está viviendo en la Argentina. Estamos viviéndolos todos por igual, menos la clase empresarial, menos la clase política, menos los jueces fiscales, los senadores, los diputados, los gobernadores, los que tienen sueldos altos no están viviendo tan brutalmente ese ajuste. El ciudadano común sí, nosotros sí estamos viéndolo, lo estamos sintiéndolo, lo percibimos. Como decía Hume, este filósofo escocés, solo existe aquello que es percibido. ¿Qué percibís vos cuando salís a la calle? Violencia social, frustración, bronca. Tirás una chispa y arde fuego. Y esto de la frustración, de la angustia, de la bronca, del dolor que provoca esta situación, este clima social, se transforma también en tristeza. A veces los ciudadanos en general, las personas, nos negamos a hablar de la tristeza, pero sabemos que la sentimos, que está dentro nuestro, que cada tanto aflora. Y se te nota que estás triste, pero no lo querés decir porque parece que en esta sociedad estar triste, estar frustrado, estar mal, es un pecado. Nos han hecho creer que debemos ser felices, espléndidos, maravillosos, con cuerpos esculturales, con autos de gran tamaño, autos de alta gama, con vacaciones en lugares excéntricos, con playas del Caribe, nos hicieron creer que eso es la felicidad. Nos mintieron, te mintieron, porque eso no es la felicidad. Eso es para tapar todo lo otro que hay abajo, que no querés mostrar. Nos han hecho creer que es tan mal expresar la tristeza. Eso nos han hecho creer las redes sociales, la modernidad. Antiguamente, cuando todo eso no existía, ni los celulares, ni las computadoras, ni las redes sociales, ni las pantallas, la gente cuando estaba triste se sentaba a la orilla del río y pensaba, y meditaba, y por qué estoy triste, cómo puedo resolverlo. Era la contemplación que nos enseñaron los filósofos griegos, por eso lo traigo a Platón. Decían, contemplo el paisaje, soy parte de esta naturaleza, soy parte del paisaje, y esto debe tener una salida. Mi tristeza y mi angustia deben desembocar en algún lado, así como el río termina desembocando en el mar. Reconocé que estás triste, hablalo con alguien, sentate a la orilla en una plaza, en un banquito, al lado de un árbol, hablale al árbol, hablale a la hermana naturaleza, como hacía San Francisco, el loco de Asís. Es intentar estar alertas, intentar ayudar al triste, al que está triste, porque el que está triste no solo está triste, está mal, está melancólico, está atribulado, está pasando quizás hambre, o quizás no pudo apagar la luz, o está pensando todo el día cómo hacer para apagar el gas y la luz, y está solo. El que está triste se aísla y está solo, aunque esté rodeado de gente. Ha llegado el momento de estar atentos a lo humano, porque a veces pensamos demasiado en lo económico, pensamos demasiado en lo político, pensamos demasiado en lo social, si hay paro o no hay paro, si hay colectivo o no hay colectivo, si hay plata o no hay plata, si me van a pagar a Guinaldo o no, y nos estamos olvidando de la parte humana. Estemos atentos, hay un triste a cada paso que damos, hay un triste al lado nuestro, hay un triste enfrente nuestro, hay un triste esperando, por un apretón de manos, por un brazo en el hombro, por una palabra consuelo, que quizás sirva de mucho, porque a veces de la tristeza, se sale hablando, se sale interactuando, se sale siendo comprendido. Comprendido.